Bienvenidos a la segunda sesión tecnológica de la tarde del viernes. Hoy tenemos con nosotros a Enric Montesa, a Miguel Prados y Julio Linares, expertos en tecnologías blockchain, y que nos acompañarán esta siguiente hora y media explicándonos proyectos y aspectos fundamentales de estas tecnologías. Bienvenidos, gracias Julio, Enric y Miguel para estar aquí. Y empezaremos con Enric Montesa, economista, consultor de Estrategia e Innovación, miembro de la Comisión de Economía Digital del Colegio de Economistas de Valencia, coordinador del área de formación de Avalbit, la Asociación Valenciana de Bitcoin y Tecnologías Blockchain, y cofundador del Instituto de la Moneda Social de la UOC. Enric, todo tuyo y muchas gracias. Muy bien, pues buenas tardes a todos. He preparado una presentación que se ha ido haciendo grande, después la tengo que recortar bastante, y voy a ser lo más breve que pueda. Voy a compartir la pantalla, confirmad que se ve. ¿Veis la pantalla mía? Vemos el PDF, si se haces control L se pondrá en modo pantalla completa, quizás se verá mejor. ¿Veis el PDF o veis el PowerPoint? Vemos el Acrobat Reader con el PDF dentro. ¿Y no veis movimiento? No. Un momento, que voy a salir. Es que gana mucho la presentación. Sí, la hago con... Entonces, si la puedo hacer... Ahora vemos el PowerPoint. Y ahora vemos el PowerPoint desde el inicio. Perfecto. Perfecto, muy bien. Bueno, este es el título que me ha sido asignado por la organización, Maneras complementarias en blockchain. Realmente me voy a limitar a tres puntos, marco conceptual, para poder compartir mi visión, digamos, los fundamentos sobre los cuales construyo mi visión de la tecnología blockchain, y también la parte final, que son las maneras complementarias. El marco conceptual en el que yo me muevo es un marco... Bueno, esa es mi presentación, que ya lo ha hecho Jaume. El marco conceptual en el que yo me muevo es un marco que me ha costado mucho de... Esto es un marco para un orujo, un destilado, un aguardiente, en donde para mí el dinero tiene dos formas de verlo. El dinero en efectivo, el dinero en mano, o el dinero escritural, que es lo que en este momento, digamos, en la sociedad nuestra, es la contabilidad de la banca, ¿no? Y al mismo tiempo, el dinero siempre ha podido ser en efectivo o escritural, pero hasta hace prácticamente 350 años era con valor intrínseco, o plata, y desde, si queréis, desde el siglo... Desde la Primera Guerra Mundial, prácticamente se convirtió en un dinero con valor fiduciario, ¿no? Entonces, el dinero actual es 100% fiduciario. Se ha formado por los depósitos, que es como se llaman las cuentas que tenemos en los bancos, y los depósitos son lo que los bancos deben a sus clientes. O sea, el 93% o el 91% del dinero es deuda de los bancos con la sociedad. Deuda. Y lo que hay arriba, el efectivo y las reservas, es deuda del banco central con la sociedad y con los bancos, que son clientes y tienen una cuenta. La cuenta que tienen los bancos en el banco central se llaman reservas, y la cuenta que tenemos en los particulares, las empresas y los bancos, son depósitos. El 100% del dinero que existe en la actualidad es deuda de la banca, bien por que sea banca comercial o banca central. O sea, 100% deuda. Eso tiene un problema, y el problema se llama apalancamiento. El apalancamiento es la relación entre deuda y el total de activos que tiene el banco central, como hay lengotes de oro, o que tienen los bancos comerciales, en forma de préstamos que han hecho, u otro tipo de activos. Y cuando la deuda es descomunal, el apalancamiento es muy, muy grande. Ese es el problema que tiene el régimen monetario que tenemos de esa acción civil. Entonces, es tan grave el problema del apalancamiento, que la regulación bancaria desde Basilea es una regulación nacida para evitar los problemas de liquidez y de solvencia de la banca. Un poco para centrar los conceptos, la base monetaria es la deuda que tiene el banco central en forma de monedas, de billetes, que es el efectivo, y en forma de reservas, que es la cuenta que tienen las instituciones financieras al menos y tradicionalmente los bancos, el banco central. Y lo que sea es M0. Y lo que es la oferta monetaria, o M1, es el efectivo más los depósitos. Esto es algo que, digamos, es importante atender para comprender las monedas complementarias cómo se mueven. Entonces, la base y la oferta monetaria, que son fundamentales, no nos pueden cegar porque hay algo que es fundamental, que eso no es forma de pago. Cuando tú estás pagando con el teléfono, cuando estás pagando con la tarjeta, cuando estás pagando por internet, lo único que estás haciendo es mover, y estás moviendo evidentemente lo que hay en los depósitos. Porque tú no puedes mover billetes o monedas que son físicas. Lo que estás moviendo son los depósitos. O sea, hay un circuito, que es el circuito, vamos a decir, de los ciudadanos y las empresas, y hay otro circuito distinto, que es el circuito que se mueve en el ámbito de los bancos centrales. Hemos pago, compensación y liquidación. Me quiero extender. La clave de todo está en la divisa. Realmente, lo anterior está bien para comprender la base monetaria, la oferta monetaria, pero todo se ve de una perspectiva más práctica cuando hablamos de divisas, carnes en inglés. Y divisas hay latina. Hay una gran multitud de divisas y de áreas monetarias. Por ejemplo, para los europeos o para los españoles, el área monetaria es un área de divisa única. Y, bueno, se ha creado una zona única de pagos en euros, que sepan inglés. Y después, todo esto, evidentemente, es algo de una gran responsabilidad para la autoridad financiera. Y no pueden, digamos, dejar que esto se les vaya por muchísimos motivos. Entonces, hay sistemas como los sistemas de liquidación de grandes sumas al medio real, que es el Target 2, y todo esto es una cosa que nos lleva a una conclusión. El sistema está muy regulado y está basado en terceros, ya sean entidades de crédito o entidades de pago. Y, bueno, a todo este esquema, de repente, le llega como un mazazo las tecnologías que globalmente podemos llamar como filter, con tecnologías como blockchain, el pago móvil, y todo esto rompe lo que hemos visto hasta hace un momento. son muy conscientes de lo, digamos, lo arcaico y lo jurásico del modelo actual por muchos motivos. Y el propio Deutsche Bank tiene una trilogía de una serie de papers interesantes sobre los sistemas de pago. Y los sistemas de pago lo que hacen es mover el tipo de dinero, dinero bancario, dinero electrónico, en fin. Dicho lo anterior, paso directamente a lo que es la tecnología blockchain. La tecnología blockchain tiene una divisa, pero han desaparecido los depósitos, han desaparecido las reservas, ya no hay billetes, no hay monedas, estamos hablando de una cosa completamente diferente. Estamos hablando del Deutsche, que es el registro público distribuido, en cierto modo, lo que hace esto es eliminar la necesidad de las reservas del Banco Central y eliminar los depósitos de los bancos. Los tokens eliminan cualquier tipo de necesidad de billetes o de monedas y aparecen dos conceptos que son muy importantes que son la constitución de esa blockchain, porque cada blockchain tiene una constitución, igual que cada nación, cada estado tiene su constitución, cada país, y la figura clave son los monedos. Estas criptodivisas se rigen por unos patrofos que son completamente distintos de los patrones que tienen el dinero que necesitamos cada día. Entonces, lo chocante es que hay dos clases de blockchains. Hay blockchains que son públicos, hay blockchains que son privados. Los primeros son sin permiso y los segundos son permisionados. Las blockchains públicas tienen un token nativo y las blockchains privadas por lo general no necesitan ningún tipo de token. Las públicas, hay muchas blockchains públicas, las dos más conocidas son Ethereum y Bitcoin. Entonces, ¿de qué va el tema de blockchain pública-privada? Básicamente, si yo puedo mirar, si yo puedo mirar en la blockchain, el registro, si no puedo mirar porque me lo prohíben, pues bueno, si no puedo ver, pues es una blockchain privada, me tienen que dar permiso y puedo escribir para hacer una transacción si no me dejan porque me tienen que hacer permiso. Entonces, hay blockchains privadas y blockchains públicas. Las blockchains públicas, como es el caso de Ethereum o el caso de Bitcoin, se puede escribir y se puede ver. Esa es, digamos, una cosa muy importante. Por otra parte, lo que estamos viendo es que frente al mapa inicial de dinero físico, bueno, dinero físico no, dinero efectivo y dinero escritural, aquí estamos hablando de blockchains con cripto o blockchains sin criptomoneda. Y por otra parte, en lugar de hablar de, digamos, de con valor intrínseco o con valor fiduciario, aquí es, si son blockchains públicas o privadas. Esto es muy importante por la pregunta que planteaba Jaume acerca del dinero digital de los bancos capitales, que se situarían en el espacio de cuarente de la moneda libra, por ejemplo, moneda libra, que fue la que puso, realmente, aceleró el proceso de los chinos hacia el renminbi. Para quien no está familiarizado con lo que es el blockchains, en cuatro puntos, un blockchains para principiantes sería, bueno, estamos hablando de un registro público inmutable, no se puede cambiar, no se ha registrado, utiliza criptografía de clave simétrica, un poco de llaves públicas y privadas, está soportado por una infraestructura de nodos distribuidos, que son los mineros que he comentado antes, y finalmente, es un sistema P2P, P2P. Yo, para hacer una transacción con cualquiera de vosotros, no debo de pasar por ninguna entidad, ni Paypal, ni entidad de pago, o entidad de crédito, o sea, simplemente es de uno a otro, o sea, sin pasar por nadie. Esto rompe completamente lo que hemos conocido y hay seis piezas clave que se tienen que dominar. Una es comprender lo que es el lecho distribuido o el registro público distribuido, los tokens nativos, los wallets, los smart contracts, el cash, y los tokens de directos privados. Para poder manejar esto, hace falta una wallet, es como lo llaman en inglés, y yo le llamaría un llavero porque en el wallet no hay nada dentro excepto la llave privada que te permite, digamos, registrar la transacción en el libro distribuido. Y pasamos ya al tema final, monedas complementarias y de ocho. Entonces, en mi opinión, y este es un tema para, también para Julio, es un guiño para Julio, el dinero, estoy de acuerdo que el dinero es un fetiche, pero es una creencia. Entonces, es una creencia, ¿no? Y cada comunidad tiene sus creencias, son los antropólogos, Julio lo tiene muy claro, cada comunidad tiene sus creencias. Y, dentro de sus creencias, ¿por qué no? Puede tener también, quizás, su divisa. La divisa, las divisas sirven para transferir un subyacente, el subyacente que la respalda. Si vamos hablando de un banco de tiempo, el subyacente sería los favores, ¿no? Y eso se puede mover de muchas formas que son las que se preocupan. Cuando vamos a las divisas convencionales, bueno, estamos hablando del dinero, el dinero tiene tres funciones, depósito de valor que sea el subyacente, aunque sea fiduciario, la unidad de cuenta, o sea, dólares, euros, libras, esterlinas, milibres, yuanes o yenes, y forma de pago con tarjeta, con teléfono, en efectivo, como sea, ¿no? Bueno, cada comunidad puede elegir como subyacente el activo que tenga sentido para ella. Una comunidad pequeñita y que quiere montar un banco de tiempo puede tener como subyacente los favores de los medios de la comunidad. Pero también puede tokenizar un polideportivo o puede tokenizar el edificio del ayuntamiento. Lo importante es que hay un subyacente y ese subyacente puede, digamos, sostener la emisión de la divisa de esa comunidad. Entonces, los activos, y esto es importante, los activos pueden ser tokenizados. ¿Qué significa tokenizados? Bueno, token en español se traduciría como una ficha, tanto un billete como una moneda de las que utilizamos cada día, son tokens. Tokenizar este proceso de conversión de los activos de cualquier tipo, fiduciarios, como por ejemplo las monedas como el Eusco o como el Bristol, ponen libras o ponen euros en una cuenta corriente de la cooperativa de crédito y eso lo pueden tokenizar en forma de billetes. Son las clásicas monedas locales con respaldo en, en este caso, un activo fiduciario que son billetes. Pero también se pueden tokenizar activos materiales o inmateriales. Por ejemplo, la propiedad intelectual, de música, de... Todo eso es convertido en activos digitales. Es una categoría muy importante. La tokenización puede convertir incluso los derechos de propiedad de un activo particular en un token. Por ejemplo, un inmueble. Tú puedes tokenizar un edificio, puedes tokenizar un apartamento. Y también, atendiendo a la finalidad de los tokens, habitualmente se clasifican en tres categorías. Se clasifican en coins, en divisas, que sería lo que estamos hablando de las complementarias. Se puede hablar también, por ejemplo, de otro tipo de tokens, que son securities, que es como en español llamamos a los valores, y que pueden ser bonos, acciones, o pueden ser créditos también, y utilities, por ejemplo, la entrada a la final de un partido de fútbol o la entrada a la ópera, o lo que sea. Esto es así y eso funciona de una forma súper segura en utilizar la broche. La tokenización se hace mediante smart contracts, en español se llaman contratos inteligentes, que incluyen todos los términos y condiciones acordados por las partes. Un 90% de los smart contracts se hacen sobre el blockchain de Ethereum, que tiene una gran comunidad de desarrolladores que utilizan Solidity, que es la aplicación informática, el código para los aprecios del código, de un eje de programación Solidity. Esa información va sobre las transacciones, se registra en un registro público distribuido y ya para cerrar los ERC 20 es como se llama el estándar de Ethereum para los tokens fungibles que se corresponden, se corresponderían con los criptomonedas que una comunidad cualquiera puede desear emitir el formato de información. Y bueno, creo que me he pasado un poquitín, pero he intentado ajustarme a tiempo. Perfecto, muchísimas gracias Enric. Yo creo que como una primera introducción de los conceptos y las relaciones es muy interesante. Tendremos ocasión en la parte de preguntas para volver a repasar algunos de los temas cruzándolo con lo que digan los siguientes invitados. El siguiente es Miguel Prados, es ingeniero de caminos y máster MBA por la Unidad Putificia de Sevilla. Es el CEO fundador de Supervecina, un proveedor de servicios a comunidades de propietarios y cofundador de Wikibank. He entendido que es como un banco de tiempo avanzado. Miguel, ahora nos explicarás esto y nos gustaría saber más allá de estos conceptos básicos que he explicado, bueno, no básicos sino tan básicos, pero estos primeros conceptos que ha explicado muy bien Enric, todo el tema de colateralización, swapping, DAOs, o sea, qué ventajas, qué nuevo universo de finanzas distribuidas ofrece blockchain y cómo lo podremos aprovechar como ciudadanos en el día a día. Muchas gracias. Gracias, Jaume, gracias Enric por la introducción, o sea, que lo hace todo bastante más sencillo. Voy a compartir una presentación para que hablemos sobre una base. voy a construir un poco sobre la presentación de Enric, ¿vale? Voy a hablar de finanzas descentralizadas de monedas sociales. Comenzaré diciendo que al principio esos mundos parecían absolutamente dispares y separados, por un lado estaba blockchain y por otro lado estaban las monedas sociales, una especulativa para frikis informáticos global y la otra super pegada al terreno hiperlocal y basada en la confianza, con lo cual ambas cosas parecían totalmente dispares, pero ya tenía yo en 2012 y ya tenía yo y llevaba con monedas sociales ya más tiempo, ya sabía yo que en algún momento convergerían y este es el momento en el que estaban convergiendo, o sea, que es una etapa muy interesante. Voy a hablar de lo que son finanzas descentralizadas o DeFi que son el ecosistema que se monta sobre las cadenas de bloques, sobre el blockchain. O sea, las finanzas descentralizadas utilizan distintos blockchain, que es lo que nos ha explicado Enric, para ofrecer servicios y productos financieros. Eso es DeFi, de eso es lo que voy a hablar. En el mundo cripto y luego en el mundo de las monedas sociales, que es lo que nos interesa. ¿Vale? Las tres funciones más importantes de la DeFi son crear servicios bancarios monetarios. Por ejemplo, la emisión de una stablecoin. Ya veremos que se utilizan anglicimos para cosas que llevan las monedas sociales haciendo mucho tiempo. Una stablecoin es una moneda complementaria, o sea, que se puede utilizar complementariamente con el euro y tiene una relación uno-uno de valor con el euro o con el dólar, depende de la moneda que se fije. Otra función es proporcionar la forma de préstamos y el préstito entre pares más encomunado. Y una de las terceras cosas más importantes de suele hacer la DeFi es que habiliten instrumentos financieros avanzados como los intercambios descentralizados, plataforma de fichas, traducción directa de tokens, mercado de derivado y predicciones. No vamos a entrar mucho en eso, pero sí vamos a ver lo que se llama el swapping, que es el intercambio de tokens, o monedas, en este caso, monedas digitales, criptomonedas, y lo veremos aplicado al mundo de las monedas sociales. Las stablecoins, estamos hablando ahora mismo en el mundo cripto, están las que están respaldadas en fiat, por las que están respaldadas en fiat, por el criptoactivo, se respalda con otro criptoactivo y tiene varios ethereum, los colaterizas, que significa que los depositas en un sitio en el que te permiten pedir un préstamo sobre esa cantidad que has depositado, en mayor cantidad, y tienes como garantía de ese préstamo las monedas que has depositado. Eso estamos hablando de préstamos, lo que estamos hablando ahora son las stablecoins que se respaldan en fiat, por ejemplo, el US dollar, el Binance del US dollar, el TREUS dollar, esta gente tiene un depósito real en monedas fiat que no llega a ser uno a uno, como mucha gente le exige, sino que tiene un ratio diferente y emiten una moneda digital de valor un euro o un dólar, pero es una moneda digital, no es el euro real. Cuando digo que muchas veces se le exige tener una mayor, una paridad igual al uno, uno, no nos damos cuenta que los bancos en realidad no tienen esa paridad, los bancos crean monedas con un depósito del 10% sobre una emisión del 90%, o sea que la paridad no existe en la creación de monedas de dinero por los bancos. También puede respaldar esas monedas, esas stable coins las puede respaldar en materias primas. Está el Digicol, que cada gramo de oro igual a un token Digicol, o el Petro de Venezuela, que mucha gente dice, cuestiona que sea realmente una criptomoneda en la que está respaldada el activo por el oro, petróleo y diamantes. Y luego existe la posibilidad y empezar por aquí por el principio de que una moneda digital o un cripto activo respalda a otro. O sea, yo deposito token de Ethereum para hacer una moneda estable que está pegada al euro pero lo que estoy utilizando es un algoritmo de relación entre monedas que me permite que el precio permanezca estable. Eso se hace mediante variación del préstamo de la moneda que presto. Varía el préstamo en función de la relación del valor de esa moneda con el valor al que está pegado. Por ejemplo, el DAI que está pegada al dólar varía los intereses del préstamo en función de la variación del DAI con respecto al dólar y así mantiene un valor estable. ¿Qué sería la traslación de ese stablecoin al mundo de las monedas sociales? Concepto cripto, concepto de moneda social. Pues la stablecoin en el mundo de las monedas sociales estaría basada en la confianza. Por ejemplo, en Wikibank nosotros ¿qué es lo que hacemos? Nosotros convertimos donaciones en monedas virtuales por el valor 1-1. Hay 200 euros de donación, nosotros emitimos 200 tokens y esos 200 tokens los repartimos entre gente que está necesitada. nosotros somos los garantes de ese intercambio de esa stablecoin, nosotros somos los garantes de que un token emitido por Wikibank tiene el valor de un euro y está basado en la confianza y ¿quién es el depositario de esa confianza? El depositario de esa confianza son tres stakeholders que se llaman. El depositario de la confianza es el que te presta, el que te hace la donación que asume que tú vas a donar ese dinero equivalente en tokens, el comercio que asume que cuando recibe esos tokens tú le vas a devolver el dinero fiat correspondiente y el perceptor de la donación que asume que ese token que tú le vas a dar realmente tiene un valor de un euro. O sea, el stablecoin en este caso nosotros lo emitimos utilizando la plataforma Fuse, lo que lo respalda es la confianza. No lo respalda como en el caso anterior ni una moneda fiat no lo respalda una commodity ni lo respalda un criptoactivo. Lo respalda la confianza que tiene en la comunidad. O sea, que en cierta medida adopta las ventajas tecnológicas del blockchain pero sigue manteniendo la tradición de que las monedas comunitarias están basadas principalmente en la confianza entre pares. En este caso, en el caso de Wikibank tú recibes con una aplicación la moneda la hemos denominado EUR para que sea más fácil identificarlas y pagas con ellas en los comercios locales y es un proceso tan sencillo como recibir y pagar. Los stakeholders están muy contentos con la aplicación. El siguiente ejemplo habíamos visto que había tres casos que era crear servicios bancarios hemos visto la creación de stablecoins o monedas complementarias y la segunda es proporcionar la plataforma de préstamos o en préstamos. En el mundo cripto antes de pasar al mundo de las monedas sociales hay varias formas de hacer préstamos en finanzas descentralizadas. El préstamo DeFi que tú dejas tu criptomoneda a cambio de que te prentes otras criptomonedas y el préstamo tiene un interés variable en función de contrato inteligente o sea no hay una entidad central estableciendo un interés para ese préstamo sino que es un que varía y hay ejemplos como AVE y Compound son dos de ellos. Luego préstamos centralizados que aunque tú dejas como garantía colaterizas tu criptomoneda consigue un préstamo por más cantidad pero el interés lo fija la entidad una entidad central en este caso pues están los ejemplos de Nexo y BlockFi. Y luego hay un tercer caso que no es realmente una plataforma de préstamos sino que es una plataforma de depósito tú dejas tus criptomonedas en depósito y tú recibes un interés por tener ese depósito. Lo hace EOS la ECE Chainlink en realidad lo que está haciendo es depositar monedas que quedan en stacking para validarnos. Pero bueno eso es como otro capítulo diferente. ¿Cómo se traslada eso en las plataformas de préstamo en el mundo de las monedas sociales? Estamos hablando de tecnología blockchain aplicada a las monedas sociales. Pues por ejemplo tenemos el caso de Sidbet. Emite una stablecoin igual que hemos emitido nosotros Wikibank y luego permites que la gente esa moneda que tú has emitido que una comunidad ha emitido que una comunidad ha emitido habrá actores que estén bien financieramente puedan ahorrarla y prestarla y habrá otros que tengan más espíritu de emprendedor que lo que quieran hacer es tomar esas monedas prestadas y hacer cosas. La diferencia fundamental es que la política monetaria la decide la comunidad. La comunidad es la que dice con cuánta cantidad puedes prestar con qué criterios puedes prestar y a qué intereses vas a prestar. O sea hemos visto ya las tres patas las dos patas de la finanza descentralizada aplicada en el mundo cripto y aplicada en el mundo de la moneda social. Hemos visto la creación de stablecoin en el mundo cripto y en el mundo de la moneda social moneda estable basada en la confianza pura para el mundo de la moneda complementaria y sociales y basada o bien en respaldo fíete en respaldo en comoditivo en respaldo en otros cripto activo. Luego hemos visto los préstamos que es una criptomoneda me garantiza el préstamo de otra hay una intervención humana entre comillas un préstamo centralizado que es una actividad central que me dice te voy a dar este interés por tu moneda y otro también son entidades centralizadas que simplemente me dan un interés por los cripto activos que yo deposito y la plataforma en el mundo de la moneda social que es creo una moneda establezco cómo se ahorra y cómo se presta porque yo decido la política comunitaria la política monetaria utilizo la tecnología del mundo cripto para la moneda social por último tenemos de estos tres ejemplos por último tenemos la habilitar instrumentos financieros avanzados como las plataformas de intercambio descentralizado o dex en este caso esto es una cosa bastante novedosa y a mí me flipa porque creo que es el futuro en el mundo cripto tenemos la creación de mercados automatizados automatism market maker el ejemplo más claro de uniswap que se utilizan algoritmos en este caso el bonding curve para tú creas mecanismos de liquidez para que unas monedas cripto se puedan cambiar por otras tú cambias en función del valor del valor percibido de la moneda en función de la oferta y la demanda de cada moneda se pueden intercambiar entre ellas básicamente si una moneda tiene poca demanda tendrá poco precio si tiene mucha demanda tiene mucho precio básicamente así de simple incluso el bonding curve son una recta directamente aumento de la demanda aumento de la oferta y en el mundo cripto esto es relativamente nuevo y a mí me me gusta muchísimo es hacer lo mismo automatic market maker pero en una blockchain que no es en la que se hacen casi todas los automatic market makers que son en Ethereum porque ahora mismo nos sirve para intercambiar monedas sociales uniswap por ejemplo que podría hacerlo porque el precio de ese intercambio o sea la tasa de conversión que puede ir desde los 3 dólares hasta los 20 dólares y no tiene sentido por una moneda social que tú tengas que pagar 20 dólares para intercambiar una moneda basada en un banco de tiempo con una moneda de donaciones o con una moneda como Birabat de energética no tiene sentido que tú te pagues 7 dólares por intercambiar la moneda entonces lo que ha hecho gente como Fuse es hacer un un fork hacer una copia de este mecanismo de mercado automatizado pero lo hacen en su propia blockchain que lo que la la feed de intercambio son mucho más baratas y por lo tanto intercambiar un token por otro o sea intercambiar una moneda de banco de tiempo por una moneda de comida de mercado local o por una moneda energética un token energético en una comunidad pues vale un décimo de un céntimo de euro o menos de la mitad de un céntimo de euro eso sí tiene sentido y esto nos lleva a un proyecto que nosotros presentamos hace cuatro años ya que es la caja de ahorros digitales que básicamente la caja de ahorros digitales lo que aspira es a crear una economía local tokenizada en la que hay varias tokens creados con sus diferentes gobernanzas cada comunidad se gobierna como quiere pero que estos tokens son intercambiables entre sí estas monedas de banco de tiempo estas monedas alimentarias estas monedas de artesanía o estas monedas energéticas son capaces de intercambiarse entre sí y la ventaja enorme que tiene esto la ventaja enorme que tiene esto es que incrementa la liquidez del conjunto o sea si Julio introduce Circles en Sevilla y Circles es intercambiable por la moneda Wikibank y a su vez también introduce Jauma el Vilabat en Sevilla y logramos crear mecanismos de liquidez que permitan cambiar Circles por Wikibank por Vilabat o por Sevillabat tenemos la liquidez de esa moneda multiplicada por tres y ya como nos conocemos todos la teoría monetaria de las monedas sociales incremento de la masa monetaria igual incremento de la roqueza del barrio y aumento del empleo por eso estamos viendo una etapa maravillosa de creación y esperamos que la administración siga estos pasos de innovación y no los frene sino que los enhance los fomente y nos deje y a la vez colabore eso es todo muy bien pues muchísimas gracias Miguel toda una lección realmente sílabas conceptos y sobre todo un mundo financiero nuevo he apuntado ya unas cuantas preguntas también las haremos después pasamos al tercer ponente Julio Linares Julio Linares es antropólogo y economista en Guatemala graduado de la London School of Economics en Political Science vive como enlace social para la red mundial del ingreso básico universal actualmente trabaja en Sarklas UB un sistema de ingreso básico en la blockchain en Berlín Julio desde como antropólogo y como economista a ver estos valores digitales vemos mucho usar la palabra valor pero hay oro si no hay oro eso vale no vale como conectamos los valores con la raza humana claro todo tuyo que tal muchas gracias y muchas gracias a Miguel y a Enric por sus muy buenas pláticas voy a intentar tejer un poco con lo que han platicado este bueno para empezar quisiera tal vez darle un poco de la idea de lo que voy a hablar hoy no tengo PPT voy a ir a hacerlo a la antigua para ver si todavía se puede bueno voy a hablar de valores y de tecnología y su relación y después me voy a meter más al tema de la moneda social y al ingreso básico como una moneda social bueno cuando la gente generalmente habla de valores normalmente se habla como implícitamente del valor económico de qué tanto es deseado un objeto o una mercancía como tal y muchas veces el valor se denomina siempre en términos económicos ahora si uno ve digamos como la gente habla de los valores o el valor también están los valores sociológicos las ideas de qué es bueno en una sociedad qué es deseado cuáles son los valores por los que se rige una sociedad luego están los valores lingüísticos la semiótica qué significa tal palabra en términos estructurales los valores del lenguaje como tal cuando hablamos de dinero siempre de alguna forma se reduce a un economicismo de hablar siempre de valores económicos y que solo ciertas cosas tienen valor y otras no entonces si algunas cosas tienen algún valor determinado que se pueden medir entonces es valor y el resto no entonces por ejemplo el trabajo del cuidado el trabajo reproductivo no es hoy en día visto ni visibilizado por el sistema como tal entonces no lo valorizamos no es parte digamos de cómo el sistema económico valora o gestiona la vida entonces esto es importante decirlo porque de alguna forma el dinero en la realidad tiene implícitamente muchos valores también sociales así como valores lingüísticos hay gente que habla del dinero como un sistema semiótico o un sistema también de señas una métrica para poder medir ciertos otros valores entre humanos y poder intercambiarlos entre ellos también los valores sociológicos como qué hay detrás del valor económico cuando hablamos de valor digamos en el sistema capitalista muchas veces una asunción es de la idea de la persona individual maximizadora es como un valor implícito cuando hablamos de un valor económico como tal entonces el dinero como lo conocemos hoy trae o los tokens de valor que usamos en cualquier sociedad traen reflejan digamos las creencias y los valores de una sociedad entonces al final digamos cuando circulamos una moneda lo que estamos diciendo de alguna forma es también circulando los valores ya sea de un estado o de un mercado o de algún tipo de sociedad con sus creencias y culturas ahora este bueno hoy en día como bien comentaban antes de alguna forma el dinero funciona como el dinero deuda funciona como algún tipo de aspiradora de valor cuando te da una deuda tú tienes que pagar de regreso el doble y ese dinero viene de la deuda de otra persona las finanzas son las deudas de otras personas entonces de alguna forma el sistema está hecho hoy como algún tipo de aspiradora en el cual los bancos producen dinero para poder mover la economía hoy en día con la crisis se habla mucho de todas estas deudas que los bancos centrales le dan a bancos privados o a compañías para poder salvar la economía que al final es una manera de hacer circular digamos los valores de la sociedad hoy en día pero obviamente es con un interés entonces la gente es como un juego de sías aleatorias en donde cada vez que termina una ronda se quita una sía a la persona y hay cada vez menos y menos dinero para poder vivir ahora quería hablar un poco sobre el valor porque es importante cuando hablamos sobre el dinero y la tecnología también como tal es importante mencionar también como decía Enrique el dinero de alguna forma es un tipo de fetiche Marx le llamaba el fetiche la mercancía cuando empieza con el capital el primer capítulo empieza a hablar sobre la forma de la mercancía que es digamos la manera en como nosotros le damos poder a un objeto por ejemplo esta taza y después este objeto si todo el mundo creyera que este es un dios o algo que tiene valor o valores eventualmente el objeto tiene poder sobre nosotros entonces esa capacidad que tiene que tenemos como humanos de darle poderes a objetos y que después pueden transformarnos a nosotros mismos en objetos esa transformación entre sujetos humanos a objetos la objetivización de la vida o la mercantilización de la vida como la conocemos es de alguna forma una naturalización del dinero como solamente una mercancía y no como un sistema de promesas o un sistema de confianza como comentaba Miguel entonces es importante hablar de eso porque al final la manera en como fetichizamos o como pensamos en que ciertas cosas son dinero y otras no y eso al final reflejan el diseño de estas monedas y también de la tecnología que usamos para utilizar estas monedas o estos dineros ahora entonces hablando un poco sobre el diseño monetario me gustaría empezar a hablar sobre Bitcoin que lo comentamos un poquito digamos aquí allá bueno si uno ve el diseño de Bitcoin uno puede ver que hay como esta idea de la escasez hay 21 millones de Bitcoins que van a ser minados el lenguaje sobre mina es como una analogía al oro de alguna forma mucha gente habla de que Bitcoin es como oro virtual en el sentido que es una mercancía escasa y por su escasez tiene un valor implícito entonces esta idea de que el dinero tiene el dinero como el oro digamos tiene valor intrínseco es parte de esta manera en cómo pensamos el dinero como una mercancía entonces también funciona sin confianza mucho del discurso alrededor de Blockchains es que no es necesaria la confianza para poder transactar entre personas entonces este dinero tiene un valor intrínseco y puede ser transactado sin ningún tipo de confianza tiene una al final es digamos un dinero que sirve para la acumulación o algún tipo de especulación sirve la función de guardar valor de alguna forma por eso mucha gente lo equipara con el oro pero digamos de alguna forma viéndolo desde una perspectiva histórica es una manera regresiva si lo queremos ver así de ver el dinero porque digamos desde los años setentas ochentas con el crecimiento del neoliberalismo vemos una transformación de salir de la hegemonía del oro como la base hegemónica para mantener valor en el mundo al dólar y al crecimiento de la deuda del crédito de las finanzas y también de la desigualdad económica que vemos en el mundo entonces el dinero hoy en día la mayoría del dinero hoy en día 95% del dinero es crédito es crédito bancario es virtual dinero digital entonces es interesante que en la realidad virtual cosas como bitcoin emergen que son dineros mercancías como pensando en el oro pero a la vez viviendo también en esta época donde el crédito es abundante bueno es abundante y escaso a la vez bueno entonces quisiera comparar digamos cosas como bitcoin como con el sistema en el que estoy trabajando hoy en día que se llama circles o circles ubi o ingreso básico incondicional sería en español que funciona con que tiene como premisas digamos otros valores y fue diseñado con otra teoría del dinero entonces en vez de una teoría de la mercancía la idea es que el dinero en este sentido es un tipo de crédito o promesa entonces cuando tú entras al sistema te pide que busques gente que confía en ti para que tú puedas empezar a generar tu propio ingreso básico y poder intercambiar con otras personas con las que confías entonces la idea ahí es que el dinero no vale nada en el sentido de que no tiene ningún valor intrínseco sino que solo vale en medida que otras personas confíen en ti entonces es más pensar en el dinero como una relación social como comentaba Miguel y obviamente estas cosas tienen sus consecuencias a nivel de la economía política de cómo está diseñada la tecnología cuando hablamos de los algoritmos que producen todas estas blockchains se habla del proof of work proof of stake proof of authority todos estos algoritmos tienen una política adentro de ellas aunque sean implícitas o no que al final determinan cómo está distribuido el poder adentro del espacio de cripto o blockchain entonces es diferente un bitcoin con proof of work en donde el dinero es minado y hay cierta dinámica entre los que minan los que desarrollan y los que especulan a una una blockchain como como extai que es una basada en este proof of authority o prueba de autoridad en donde hay cierta gente que es que tiene como el poder sobre los los nodos y aceptan las transacciones que pasan en la red entonces llegamos al final o faircoin que tenía esta idea de proof of cooperation o la prueba de cooperatividad o cooperación que intentaba como poner los valores de economía democrática dentro de la blockchain interesante faircoin con un dinero forqueado de bitcoin entonces es interesante también como muchos de estos valores viven juntos adentro de estas tecnologías y es importante pensar en ellas porque al final determinan muchos de los costos de las operaciones de quien tiene el poder quien tiene la capacidad de cambiar el sistema todas esas cosas son muy importantes bueno como les comentaba quizás valga la pena hablar un poquito también sobre las monedas ya comunitarias como tal o locales y el ingreso básico entonces normalmente el ingreso básico universal o la renta básica universal o incondicional se plantea como una cantidad de dinero que se da periódicamente a toda la población de una comunidad política ya sea un estado nación una municipalidad una ciudad periódicamente en un medio de intercambio un medio de pago aceptable e individual entonces no se le da a la cabeza de familia sino que se le da a todas las personas en una sociedad y obviamente la parte más emancipadora de un ingreso básico es la incondicionalidad te la dan porque existís es un reconocimiento de que los humanos tenemos valor o tenemos valor solo porque existimos entonces es un cambio de paradigma en el sentido de cómo emitimos dinero distribuimos dinero y le damos valor a las cosas hoy en día hay dos o bueno dos para empezar sistemas de monedas comunitarias que se dan como un ingreso básico en el mundo desde municipalidades o gobiernos más federados el primero es que les quiero comentar hoy está en Brasil en la ciudad de Marica que queda a una hora de Sao Paulo Brasil tienen una moneda digital del Banco Palmas que se llama la Mombuca empezó desde 2016 y en el 2019 la expandieron después de la crisis del corona también ha crecido mucho se la dan a 42 mil 500 personas y equivale mensualmente a la cantidad de 23 dólares la Mombuca no es una moneda digital que bueno el Banco Palmas para los que no conocen mucho es un banco comunitario autoorganizado que empezó en Brasil durante la época del PT y bueno hoy en día hay un movimiento muy fuerte digamos alrededor del Banco Palmas ya que le da préstamos sin interés o genera este tipo de cuentas con monedas locales en muchas partes de Brasil el gobierno bueno a la ciudad de Marica le dicen la ciudad de las utopías debido a este tipo de políticas públicas y es interesante porque de alguna forma prueban de que es ya posible hacer un ingreso básico una renta básica distribuirla sin necesidad de un gobierno central que es muchas veces el problema a nivel político de pedirle a los a los legisladores de que den un ingreso básico obviamente con el corona la crisis ya se ha vuelto un tema más y más grande pero en términos operativos en términos prácticos ya ya está pasando ya hay muchos lugares en el mundo que están intentando probar con estas ideas la segunda el segundo sistema que les quiero comentar hoy es uno que queda en la región de Guión I en Corea del Sur el alcalde de 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 Guión I bueno primero el alcalde de la ciudad y luego se volvió gobernador de la región de Guión I le da a 170 mil personas con edad de 24 años en toda la región un ingreso básico en moneda de papel y en tarjeta de débito equivalente a 800 dólares si no estoy mal al año en cada tres meses es interesante digamos ver y comparar las maneras en cómo se están financiando estas monedas en Guión I el dinero bueno es una mezcla de diferentes tipos de impuestos locales los gobiernos municipales los ayuntamientos como se les llaman en España si no estoy mal tienen la capacidad de poder a nivel local pedir impuestos sobre viviendas sobre la tierra obviamente no tanto como quisieran y usan este tipo de formas para poder financiar un ingreso básico en Maricá por el contrario la moneda se financia con las rentas del petróleo lo cual es un poco problemático digamos cuando hablamos de la sostenibilidad ecológica pero igual interesante como están pensando también en maneras más sustentables de financiarlo como por ejemplo hacer fondos soberanos de inversión a nivel regional o nivel más como federado para poder tener también como generación de industrias locales ecológicas cuyos dividendos pueden irse regresados a la gente como un ingreso básico en moneda local ahora ¿por qué les comento esto? porque digamos como parte de la red mundial del ingreso básico estamos ahorita pensando en pláticas de cómo generar o catalizar un movimiento o una alianza entre alcaldes locales en todo el mundo que estén por la renta básica o por el ingreso básico incondicional y buscar herramientas y darles herramientas como el protocolo de Circles u otros para poder facilitar la creación y la distribución de ingresos básicos a niveles locales estamos ahorita en comunicación con la Universidad de Freiburg ya tenemos dos grupos de investigadores listos para empezar a hacer un estudio piloto sobre la relación entre ingreso básico y comunidades comunitarias lo cual me tiene muy emocionado porque nos tomó un poco de tiempo gestionar estos grupos la burocracia alemana no es la mejor de todas pero en fin digamos la idea es conectar la parte académica la parte política la parte económica y decir bueno cómo podemos comunidades digamos como aquí en Berlín la alcaldía de Berlín o en cualquier lugar en el mundo decir podemos ya hacer un ingreso básico a nivel comunitario y generar una forma de organización democrática económica de abajo para arriba entonces conectar negocios con negocios negocios con trabajadores y también los negocios con las comunidades para regionalizar la economía regresarle la confianza a la gente de la economía local no ahora con el corona la globalización del neoliberalismo pues ya no ya no sustentable entonces hay un regreso a los circuitos locales entonces con cosas como circles con cosas como como estas monedas como la mumbuca o la moneda en guioní son maneras de generar otro paradigma tanto como económico pero también para el mundo de las monedas comunitarias y lo voy a dejar con eso para poder ir al debate perfecto bueno mucho material y enfoques muy distintos tenemos varias preguntas recuerdo a los participantes que nos acompañen en Zoom que pueden hacer preguntas en el chat y las iremos haciendo a los participantes a ver yo he apuntado varias cosas empiezo por la primera Enric había has hablado de distintos tipos de monedas y has hablado de Libra de cómo Libra ha estimulado ha sido lo que ha causado este intento de criptomoneda mundial de Facebook es lo que ha causado y desencadenado que los bancos centrales empiecen a hacer sus criptomonedas entonces claro cuando esto salga que parece ser que será dentro de poco tendremos criptomonedas variables al coins tendremos stable coins que tiene una paridad más o menos fija respecto a las monedas fiat después tendremos las CBTC estas monedas centrales entonces este panorama al final a qué nos lleva serán una sustituida en las otras por qué queremos un stable coin si ya tenemos una criptomoneda fiat emitida por un banco central que es hiperestable por definición porque es la moneda de referencia ¿cómo veis este ecosistema de distintos tipos de monedas cuando se añadan a la lista las monedas centrales? ¿estás con mute? ¿estás sin micro? ¿y ahora? ahora sí muy bien Jaume como ya me dijiste hace dos días que me ibas a hacer esta pregunta es como un examen que ya tengo preparado eso no se explica eso es un secreto profesional entonces voy a voy a compartir la chuleta y así me vais a seguir bien y si alguien quiere voy a compartir un par de pantallas ¿vale? yo que yo que había explicado que era una pregunta improvisada ahora me has hecho no yo creo que estamos compartiendo ¿vale? entonces vamos a ver a ver ¿lo veis? sí empiezo por aquí este este paper tiene 24-25 páginas y es un paper que lo estuve leyendo de una forma desesperada en el mes de julio del 2019 ¿no? o sea me parece que es una maravilla este libro este paper este paper a ver me llevo aquí esto es el modo como habla de las cinco formas diferentes de pago por cierto en inglés de vez en cuando dicen means of payment que yo diría métodos de pago y otras veces hablan media of payment ¿no? bueno entonces ese es el título del paper y se ha escrito por Tobias Adrián y Tommaso Mancini entonces en lugar de contestarte con mis palabras voy a utilizar esto en ese paper se habla de cinco tipos diferentes de dinero digital cuando hablamos de dinero de dinero digital tenemos una gran confusión a mí me parece lo mejor que he leído hasta un momento y me atengo a ello B-Money es Banking Money cuando nos hacen una transferencia de una nómina o de una pensión cuando hacemos las domiciliaciones pagos estamos hablando siempre de Banking Money y es un dinero digital por definición por definición todo lo que se mueve dentro de los bancos es dinero digital Banking Money el E-Money es la directiva de Bruselas la directiva europea de dinero electrónico que aquí en España desde el año 2011 se llama dinero electrónico precisamente Electric Money son los monederos por ejemplo de correos o las tarjetas de prepago entonces ahí tú pones como si fuera un cerdito pones hasta mil euros en correos ya sea que se agota eso es dinero electrónico entonces digamos que es un dinero generalmente es un dinero que correos te pide que lo lleves en efectivo no te acepta ningún tipo de pago con tarjeta de crédito ni nada y ese es E-Money perdón E en inglés o E en español E-Money aunque Money es dinero entonces bajo tenemos la E de Investment Money ese es el dinero de Facebook Facebook inventó con Libra el E de Italia y de inteligente super inteligentes E-Money ¿qué es el E-Money? el E-Money es un dinero que tiene un colateral porque decía antes Miguel es un colateral con un saco increíble de monedas legales un saco de bonos del Estado un saco de acciones entonces ese colateral una cesta ¿no? una cesta de colateral a mí me parece un saco porque es un saco donde está todo mezclado y todo todo revuelto entonces puso de los nervios a todo el mundo puso de los nervios a los chinos a los americanos a los alemanes se volvieron locos porque dijeron esos cabrones nos van a joder nos van a poner aquí una moneda internacional que va a tener lógicamente los pornos chinos los pornos japoneses y entonces eso les puso a correr después tenemos las crypto currencies que nos referimos evidentemente tanto a las criptos nativas que son las fichas que hacen falta para utilizar la blockchain como las tokens derivadas que son las que se construyen con un estándar ERC20 90% de las monedas son monedas derivadas de Ethereum y entonces arriba tenemos las CBDCs Central Bank Digital Currencies entonces lo que sucede con el dinero digital de los bancos centrales es que son como el son como el comodín como el joker el joker de Batman que hace lo que le pasa por la imaginación hace lo que quiere los bancos centrales pueden hacer lo que quieran tienen carta blanca para hacer lo que quieran tienen cautivos a todos los ciudadanos cautivos a todas las empresas cautivos a todos los centros financieros y ahora harán lo que quieran porque pueden perfectamente tener una cuenta igual que cualquier tipo de banco comercial para todo el mundo las pensiones a partir de ahora se cobran en el banco central los subsidios de desempleo la renta mínima incondicional todo la renta básica universal todo se puede cobrar a través de la cuenta corriente que tú tienes el banco central pero también perfectamente igual que Miguel ha explicado que puede hacer una tarjeta de prepago hasta que se agote y te la cargo cada mes entonces los bancos centrales pueden tener B-Money y pueden tener E-Money pero como son tan fantásticos cuando les dé la gana pueden hacer lo mismo que han hecho los chinos y pueden tener su moneda Facebook en forma de sus propios bonos del Estado o lo que les dé la gana letras del tesoro lo que quieran como colote como colateral para ese ese dinero y finalmente si les da la gana pueden también tener la criptomoneda entonces aquí voy a para acabar ya porque si no me enrollo aquí voy a poner una cosita más y esto llega llega del banco de Basilea entonces el banco de Basilea tiene lo que se llama la flor del dinero que no sé si la conocéis el cursor si veis el cursor veis el cursor entonces el cursor es este óvalo este óvalo de color verde este óvalo de color verde es el dinero emitido por un banco central entonces ¿qué sucede? que el 91% el 92% del dinero son los depósitos bancarios que es el dinero que está en el óvalo de color rojo y entonces aquí digamos aquí en esta casilla de aquí en esta puntita de aquí están el bitcoin y todo lo demás los cuatro segmentos que hay en el medio son las reservas de las que veníamos hablando antes las cuentas que si les da la gana crear pueden crear para pagar las pensiones y para pagar a los parados lo que quieran y después tenemos aquí digamos el dinero basado en tokens que pueden ser de dos tipos el tipo de tokens para digamos las transacciones de grandes cantidades a tiempo real lo que en ese momento se hace con Swift o se hace con chips o se hace con los sistemas de pago como como que es el Target 2 con lo cual es simplemente una sustitución de una tecnología arcaica con una tecnología súper moderna y además con la destrucción de todos los agentes que en este momento hacen ese tipo de soluciones tecnológicas y aquí al final aquí tenemos en este cuadrito aquí los tokens digitales que sería lo que me parece me parece que es el e-remimbre entonces a partir de aquí yo creo que dependiendo del Estado o sea si los Estados no son destruidos y lo que es la paz de Westphalia permanece y digamos a nivel planetario no es un gobierno único mundial en donde son destruidos todos los Estados un Estado soberano y lo que sería la reforma monetaria del dinero soberano perfectamente podría estar justamente trabajando estas cuatro casillas y podría perfectamente estar indistintamente con el B-money con el E-money con el E-money y hasta inclusive con las criptomonedas bueno yo me espero haberte contestado completamente y de manera más profunda de lo que de la complejidad que yo pensaba que ya era complejo pero veo que es mucho más en cualquier caso sí que parece que vamos encaminados realmente a una nueva era donde nuestros hijos ya no tendrán que pasar por un banco para tener una cuenta y tener dinero digital eso yo creo que es evidente que seamos la última generación que tenemos que ir a un banco para tener dinero digital quisiera añadir una cosilla más y es ahora mismo y bueno no estoy no estoy en el mundo de la conspiranoia pero como sucede igual que no me gusta el fútbol y no me gustan muchas cosas pero estoy metido en una sociedad donde estoy siendo bombardeado quiero decir que ahora mismo hay como si fueran dos frentes a nivel mundial de un lado están los patriotas o la alianza y del otro lado está el cabal o deep state entonces la reforma el gran reseteo y el gran reseteo digamos universal monetario en este momento plantea dos opciones diferentes una opción es el Great Reset de Davos para entendernos y es simplemente apostando por lo que Christine Lagarde y lo que están planteando de un dinero digital del bando central y el otro bando lo que serían los patriotas están por la defensa a ultranza de los estados y están por lo que se llama el Quantum Financial System la posibilidad de un digamos de reseteo de la divisa de la divisa no dinero divisa mundial dejando el dólar obviamente a un lado reseteo de la divisa mundial y lo que es la revaluación de las divisas de cada uno de los estados y en este caso con un subyacente basado en la población la demografía los kilómetros cuadrados y las rutas de cada país como te darás cuenta lo tenía preparado gracias por haberme avisado muy bien siguiente pregunta veo que no hay preguntas ahí me gustaría me gustaría una cosilla yaoma porque me mandaron una encuesta del se mandaron una encuesta del Banco Central Europeo sobre el tema de la emisión del euro digital y leyendo la encuesta podía adivinar muchas de las tú sabes cuando haces una encuesta quieres que te salga un resultado la haces de una manera vale pues se veía claramente en la encuesta la intencionalidad la principal preocupación que sale de esa encuesta sobre la moneda central del Banco Europeo el euro digital que permea todo el documento a medida que hacen las preguntas es Europa teme la pérdida de los bancos de los bancos comerciales con la con la con la moneda porque para qué quieres para qué quieres un banco Santander si tú puedes con una aplicación de Fintech coger directamente moneda del Banco Central la herramienta Fintech y pagar claro yo he explicado yo he explicado todas las herramientas financieras que hay en el mundo cripto lo único que tienes que hacer es decir ah pues mira esto ahora lo hacemos con la moneda del Banco Central con lo cual ya no hace falta los bancos para nada porque hemos visto que hay préstamos depósitos y swapping o sea para qué quiere un banco puedo intercambiar las monedas ya no voy a ir a pedir divisas puedo pedir un préstamo ya no voy a ir a un banco a pedir un préstamo puedo tener un depósito con interés para qué necesito un banco y todo lo demás que es emisión de recibos tal tal eso lo puede hacer la Fintech o sea que la principal preocupación de la CBC es no creo que salgan adelante porque los bancos las van a parar claro la revoluciona revoluciona patas arriba el modelo bancario que hace siglos que funciona lógicamente no no pero bueno eso es como lo que decía cuando Henry Ford inventó el coche había muchos herreros que se quedaron en el paro pero tampoco existían mecánicos que son los que nacieron después entonces quizás sencillamente este modelo bancario actual pues tiene que reinventarse y habrá actores pues esto de economía de finanzas distribuidas que serán los bancos del siglo XXI pero bueno no pero es curioso sabía que el Banco Central Europeo hizo esa consulta pero no no me la miré entonces ya veo que las preguntas iban para en esta dirección la siguiente pregunta yo iba para ti precisamente Miguel porque has hablado se habla mucho en el tema del Uniswap estos el Banding Corps esta importancia de dar liquidez liquidez y esta convertibilidad entre criptos pero la pregunta es todo tiene o sea todas las criptomonedas tiene sentido que sean convertibles entre ellas todo tiene una paridad si yo tengo una moneda que es una reputación o que es un tema de reciclaje tiene sentido que eso se pueda pagar a más menos euros porque está conectada con mediante un mecanismo de liquidez con otro token que sí que tiene un valor económico quizás no estamos o sea todos los valores son de alguna manera se pueden metamorfesear en algo equivalente a dinero porque en el fondo cuando hablamos de liquidez hablamos de eso que haya una cotización y que permita ese intercambio de tokens entre ellos ¿qué es lo que falla o no sé cuál es la regla para decir estos tokens pueden estar en un sistema de swapping de exchange o no o no no son no son convertibles no son no pueden tener esta liquidez tan elástica tú has puesto un ejemplo muy bueno que es la reputación la reputación no se puede tradear porque cualquier cosa que vaya ligada a un elemento biométrico en este caso es la persona pues no se debe o no se puede tradear y además pero el que no se pueda tradear no significa que no tenga un valor por ejemplo el número de estrellas que tú tienes como anfitrión o como o como tal en airbnb o en otras plataformas de falsa economía colaborativa es tan tan gorda la estafa de la falsa economía colaborativa que esos perfiles o sea que la puntuación que tú tienes como anfitrión o como persona que se queda en un sitio de airbnb eso no te pertenece a ti eso le pertenece a airbnb y ellos y ese rating lo pueden utilizar ellos para valorizar tu reputación frente a terceros o sea ellos te pueden dar un valor de rating a la hora de darte un préstamo porque dices hombre una persona que es confiable como anfitrión o como puede ser confiable para dar un crédito o sea que no todo se puede tokenizar pero tokenizar o intercambiar esa tokenización pero yo diría que prácticamente todo prácticamente todo bueno curioso no no a mí me sorprende porque con estos algoritmos puedes tener la cantidad de tokens que quieras bueno entonces hasta qué punto no estás pervirtiendo ese token porque si ese token representa un recurso escaso lo que sea sea lo que sea no puede tener una liquidez exagerada entonces realmente bueno hay que hay que combinar estos dos elementos perfecto muchas gracias mira tenemos una pregunta de Pablo que nos dice el tema se presenta con una gran complejidad que da temor si las comunidades tendrán una forma de entender el sistema y tener confianza se ha estudiado algún método para lograr explicar más fácilmente a la población del común es decir de qué manera podemos hacer que este lenguaje tan complejo que es que de la primera palabra a la última es complicado de que si token contrato liquidez colateral este no es el lenguaje cotidiano hasta qué punto no es un lenguaje marciano de de frikis de las finanzas distribuidas ¿cómo se puede aproximar a la gente normal? bueno la tomo digamos adelante cuando yo le hablo a la gente de cosas como circles o sea no entro hablándoles de ingreso básico universal y luego de blockchain eso de alguna forma aliena a mucha gente lo que es importante es decirle lo que para qué pueden usar estas monedas entonces yo les digo que cosas como circles conectan los recursos que no están que no están siendo utilizados que están sin moverse digamos con las necesidades que tienen otras personas entonces por ejemplo si tú es un negocio y tienes necesidad de comprar recursos para producir lo que hagas digamos un panadero necesitando harina podemos conectar al productor de harina con el panadero con la persona que consume el pan entonces la idea es ir pensando en este tipo de círculos de circuitos económicos entonces usando analogías usando formas creativas de explicar estos términos obviamente también es necesario uno tiene que ver con quién está hablando y comunicar de esa manera porque de lo contrario perdés a mucha gente en el camino o sea parte del problema del dinero en general es que hay mucha como magia negra alrededor de él está hecho con querer digamos como para que la gente no lo entienda y eso es parte del problema que la gente no está educada sobre lo que es el dinero si le decimos a la gente que el dinero es solo una serie de promesas que nos hacemos los unos a los otros es otra manera de hablar del dinero cuando hablamos de seguros y de colaterales y no hay que salir digamos del feudalismo un poco también en el mundo cripto de todos estos términos que nadie entiende perfecto pues aprovechando que estás hablando ahora la última pregunta que tenía era para ti has hablado de un ingreso básico creado por los municipios a partir de impuestos locales a partir de recursos pero ¿cómo se aplica? porque se aplica con una moneda fiat de uso general se aplica con una moneda local que repercute en ese municipio una cosa es dar este crédito por el hecho de ser humano por el hecho de ser persona que hay muchos estudios que confirman que ayuda a que las personas pues hagan trabajos de más calidad porque ya no tienen esa tensión de supervivencia etcétera pero bueno ¿de qué manera es la óptima para canalizar esa ayuda para que tenga el máximo impacto positivo? Sí yo creo que una moneda local como un ingreso básico es la manera más escalable de generar una manera sustentable de hacer una renta básica real nosotros no queremos suplantar un monocultivo por otro sino de verdad darle la capacidad a diferentes municipalidades ayuntamientos de generar su ingreso básico y poco a poco por ejemplo en Maricá en Brasil fue un proceso para que los negocios lo aceptaran pero poco a poco la confianza va creciendo la gente lo va aceptando y se vuelve algo común entonces si bien toma tiempo digamos de que toda la red de negocios en algún sector lo acepte es un proceso que ayuda también procesos sociales procesos políticos procesos en el hogar también yo creo que así como pensamos en el dinero soberano como hablaba Enric a nivel estado-nación también podemos la teoría también aplica a niveles locales ¿no? o sea un gobierno local tiene la capacidad de crear dinero y destruir dinero ya sea usando métodos como impuestos o o dineros que se que se que decaen durante el tiempo ¿no? hay diferentes maneras de diseñarlos y yo creo que parte de la tarea que tenemos como como circles o gente digamos en la red mundial del ingreso básico es facilitar servicios facilitar conocimiento facilitar investigadores y y dar apoyo digamos para que municipalidades en cualquier lado puedan hacer eso y y una pregunta ¿a qué la siguiente gran moneda de intercambio de valor criptomoneda global ¿de dónde creéis que vendrá? ¿vendrá de un sistema completamente anónimo y distribuido tipo bitcoin o digamos será bitcoin o uno similar vendrá de de uno o varios gobiernos que digan vamos a hacer pues esto criptomoneda fiat y que sea de uso general o vendrá de empresas privadas quizá facebook en un libra 2.0 o google o claro cualquiera de estas empresas que realmente tienen millones y miles de millones de usuarios a su alcance y eso es un poder muy importante porque si creemos en una marca si tenemos esa fe esa confianza ya tenemos un paso muy importante para que nos cuelen una unidad de pago una moneda inventada por ellos cual creéis que será la primera gran criptomoneda de uso global puede ser bitcoin la respuesta quizá ya la tenemos aquí cual creéis que es pregunta para los tres a ver si coincidís es algo de las monedas centrales de los bancos eso será la o sea criptoeuros o criptodólares criptoeuros criptodólares criptoremedi las monedas de las bancas centrales Enric cual crees que será mira yo me he entretenido bastante leyendo la historia de Roma y con el tema de la moneda bronce la moneda de plata y la moneda de oro posiblemente en una sociedad llena de esclavos probablemente los esclavos jamás vivieron en su vida una moneda de oro las monedas de oro eran para el comercio internacional posiblemente hubieron alguna moneda de plata y el día a día funcionarían con la calderilla de las monedas de cobre o de bronce en el caso español es lo mismo aquí también había los escudos de oro entonces hay un problema muy grande y es pensar digamos con orejeras y ver digamos con de una forma muy cerrada es que solo tiene que haber una moneda y esa única moneda es la que nos diga Bruselas en este caso que es Europa o la que nos decía anteriormente Madrid que era la peseta pero yo creo que vamos a un mundo digamos muy digamos muy versátil y yo veo perfectamente que el teléfono móvil puede tener unos wallet en multidivisa y perfectamente tú puedes tener en el wallet pongamos por no exagerar 25 o 30 digamos divisas puedes tener la divisa del corte inglés la divisa de Carrefour la divisa de Caldón la divisa de Coca-Cola la divisa de Heineken las divisas del Barça del equipo de fútbol entonces con esas divisas tú puedes perfectamente interactuar con diferentes comunidades imagínate que yo llego a Barcelona y me quiero tomar quiero comer me voy a un restaurante que acepta la divisa del Barça porque no puedo pagar la comida con la divisa del Barça ¿quién le niega al Barça a tener su cripto Barça o su Barça Coin? lo puede tener perfectamente pero si te vas a Bilbao con el Athletic o te vas a Betis el Betis Coin por ejemplo lo que te quiero decir es que tenemos que romper a trozos tenemos que romper a trozos el concepto de un monopolio y el monopolio está finiquitado o sea ya no hay monopolio y además con las divisas que ahora funcionamos el monopolio se rompe por un motivo muy claro y es las criptodivisas transfronterizas lo que puso a todo el mundo de los nervios de la Libra de Facebook es que era transfronteriza yo estoy convencido que aquí en España que hay muchísimos muchísimas personas chinas aquí en Valencia en Valencia hay muchos chinos muchísimos estoy convencido que utilizan el reminemí electrónico seguro y además lo utilizan para hacer remesas y quien te dice que tú tienes que estar atado a un tipo de divisa nacional que te obliga a pasar por Paypal y una serie digamos de empresas de remesas que te están sangrando por cobrar la remesa perdona yo voy a si yo estoy en Venezuela o estoy en Guatemala o en Honduras puedo perfectamente utilizar una criptodivisa que la pueda remitir en el acto y además sin un tipo de digamos de barbaridad de comisión entonces yo creo que en futuro es wallet multidivisa perfecto Julio ¿cuál es tu apuesta? yo estoy un poco en el camino también con Enric o sea yo creo que salir del monocultivo digamos del dinero de hoy dinero deuda digamos que genera un monocultivo de valores también en términos de la realidad en la que vivimos a un mundo más múltiple de monedas múltiples plurales que vayan más allá de las fronteras de hoy yo creo que interesante tal vez conectar con el punto que se enrique entre estas dos opciones de el patriota y el deep state pero yo creo que hay una tercera franja que quizás será interesante que es exactamente un movimiento municipal digamos para empezar este movimiento más plural de monedas en el que todas las municipalidades digamos de Europa pueden decir no ya no vamos a depender solamente del euro vamos a hacer nuestra propia infraestructura local para una moneda local de distribución de valor y poder confederarlas de alguna forma tener estas maneras de intercambiarlos ya sea con este tipo de swaps como hablaba Miguel para poder regionalizar la economía poder ver digamos donde viene el valor donde está el valor y darle más poder económico a la gente ahora ahora yo voy a hacer esto con un ingreso básico para cambiar digamos de paradigma económico pero obviamente de muchas maneras el ingreso básico solo puede ser una de las monedas también puede haber otra es curioso quizá también que hay como una como siempre en la historia de la humanidad un efecto péndulo porque venimos de unos siglos anteriores donde cada ciudad tenía su moneda cada realmente había multitud de monedas locales no había otras hasta que no aparecieron los estados-nación y se empezó a homogenizar la emisión a nivel nacional y ahora ya hemos llegado a la zona euro ya a lo más grande que ha existido después de los romanos digamos y ahora parece que de alguna manera esto no funciona y que estamos reclamando este poder a unas representaciones de valor más cercanas a la economía productiva y un poco más localistas entonces ¿cuál es el punto final? o sea ¿estaremos haciendo el péndulo un siglo para un lado otro siglo para otro o encontraremos quizá un método híbrido que mezcle valores locales con valores globales y que con estos algoritmos lo que decía Miguel de liquidez y de autocompensación pues se autorregule y hay un poco una mezcla de los dos ¿cómo lo veis esto? ¿haremos el péndulo o habrá una mezcla al final de valores locales y globales? Bueno yo creo que estamos regresando a un mundo digamos feudal ¿no? como lo decía bien Enrique en el sentido de que con los Facebook con los Amazon ¿no? estas corporaciones que tienen más poder que Estados Naciones y pequeños entonces estamos a la merced de este de este vaivén ¿no? también la moneda crédito la moneda crédito mutuo este tipo de monedas que han existido por miles de años han estado ahí siempre pero digamos como a un lado ahorita están regresando otra vez desde los años 70 o sea eso empezó cuando Nixon separó el oro de la reserva digamos de dólares y empezó a fluctuar digamos la tasa de cambio de todas las monedas entonces estamos ya viviendo en un mundo en donde las monedas se van a hacer más múltiples yo creo que la historia no se repite pero rima ¿no? entonces no sé si no sé si vamos a encontrar un punto en medio o qué pero definitivamente hay que estar en el presente y hay que actuar ya yo creo que lo que dijo Enric de o sea yo no digo que sean las únicas las monedas centrales las que vayan a pervivir o a imponerse yo digo que van a educar a la población en general primero vendrán las monedas centrales educarán a la población en general y luego ya habrá muchas monedas locales habrá ese wallet con multidivisa donde las monedas se intercambiarán automáticamente tú podrás pagar con un Barça Coin en Sevilla porque el Barça Coin se cambiará con el Betis Coin de forma transparente para el usuario tú sabes a lo mejor hay una tasa ahí de paso que le metemos bien ahí al Barça Coin al intercambio pero habrá esa liquidez entre monedas que permitirá ese intercambio y yo creo en el péndulo hay movimientos de población ahora que están por ejemplo ahora en el Black Friday yo vivo en un barrio muy fijo de Sevilla y ahí el movimiento anti-Amazon de los pijos de Sevilla era una cosa unexpected pero se está produciendo o sea están claro están diciendo apoya o sea existe un grupo de WhatsApp de gente que son de la parte del gobierno municipal del consejo de aquí que es el municipio o sea el barrio de los remedios donde vota más gente del PP en toda España pues en ese grupo de toda España en ese grupo en ese grupo las conversaciones vamos a buscar instrumentos de fomento del comercio local que claro a mí se me cae la mandíbula pero digo ole existe ese movimiento de péndulo y existe esa confluencia o sea yo el futuro que veo es que nos abra la puerta del intercambio monetario la moneda de los bancos centrales cuando la gente está acostumbrada a pagar con una moneda que es digital y que vive en su teléfono a lo mejor pueden convivir con muchas otras pueden convivir con el Circles de Julio pueden convivir con Wikibank pueden convivir con Vilabat y ser intercambiables entre ellas eso es un futuro espectacular porque la diferencia que hay ¿por qué no creo que se imponga una moneda única? por el tema de la gobernanza porque tú ¿qué le vas a decir a la moneda de Libra cómo se tiene que gobernar? pero tú sí puedes intervenir en el gobierno de Vilabat y sí se puede intervenir en el gobierno de la Turuta y sí se puede intervenir en el gobierno de Circles y la gobernanza es algo que la gente quiere entonces yo veo más bien un escenario de convivencia en el que algunas monedas serán ingobernables porque pertenecen a las bancos centrales y otras serán gobernadas por la comunidad y serán intercambiables entre ellas por lo tanto la soberanía arrancaremos una parte de esa soberanía económica para las comunidades locales yo creo en eso y lo deseo fervientemente bueno yo si tuviera que decir formular un deseo en voz alta yo diría que los municipios deberían empezar haciendo una educación financiera para los concejales y los secretarios y en esa formación de los concejales y los secretarios también deberían de ir los interventores y los secretarios que todos los funcionarios de la municipalidad deberían de ir creo que un ayuntamiento tiene un presupuesto un presupuesto anual en el caso de Valencia debe estar gastando los 900 millones de euros anuales pero cuando tú miras el patrimonio que tiene el municipio simplemente en suelo simplemente en suelo y en otro tipo de activos inmobiliarios es una fortuna lo que tiene ¿por qué no toquizar los activos municipales una parte pequeñita de los activos y generar en base a ese colateral de unos activos que están ahí generar una emisión de criptomonedas municipales si pensando en Sevilla por ejemplo Sevilla podría tener perfectamente la moneda municipal de Sevilla y con ese tipo de equivalencia en Madrid y Barcelona en cualquier tipo de municipio con ese tipo de moneda por su forma de emisión no tiene no está sujeto a pagar ningún tipo de interés es como decía Silvio Giesel es dinero libre porque se genera sin deuda simplemente tú tienes un colateral que soporta esa moneda entonces creo creo que el dinero cuando se inventó era para pagar a los soldados de ir y el sueldo soldi también el dinero era una base para ejercer el poder escaso y además ha demostrado ser tremendamente frágil yo creo que hay que plantearse un tipo de dinero alternativo que esté por la emancipación de la sociedad o sea una sociedad emancipada con un dinero soberano un dinero municipal y además reclamando al dinero justamente como un bien comunal y un bien comunal que apueste por la resiliencia de esa comunidad realmente la democratización de la institución monetaria eso eso es digamos la revolución del siglo XXI yo por eso abogo exactamente por eso o sea Giesel una moneda libre como un ingreso básico a nivel local que se pueda confederar para arriba creo que si hacemos eso tal vez podemos arreglar un poco de la crisis que tenemos hoy en día debe decirte Julio yo también soy del movimiento de la renta básica universal entonces he estado en los últimos cuatro años en los encuentros también nacionales aquí en España en Madrid en Elbao en Zaragoza y creo que la única forma posible de financiar una renta básica universal la RDU precisamente por su propia naturaleza de ser universal es un derecho humano la renta básica universal es como que no te peguen un tiro igual que tienes el derecho a la vida tienes el derecho a una cantidad suficiente para estar en la raya del umbral de pobreza entonces ese derecho humano es lo que hay que reivindicar por encima de todo y posiblemente posiblemente con una mentalidad inteligente amplia se puede llevar al ámbito europeo entonces el dinero digital de los bancos centrales los bancos centrales europeos podría ser la base para la creación en la Unión Europea de una renta básica universal pero en todo caso si el politburo que hay en Bruselas porque para mí es un politburo con los comisarios atláteres que hay en todos los países que son pues son comisarios si acabamos con los comisarios y derrumbamos el politburo y planteamos una Europa auténticamente democrática y distinta yo creo que aquí realmente se podía perfectamente generar unas monedas municipales comunales y que al mismo tiempo estuvieran federadas y pudieran intercambiar entre 6 totalmente suscribo suscribo bueno pues con esto grabado afortunadamente lo podremos volver a escuchar y sacar porque hay mucha mucha substancia ya es la hora ha sido súper interesante ha pasado volando el tiempo muchísimas gracias Julio Enric Miguel creo que ha sido un debate de muy nivel de un nivel muy alto y que además con las referencias documentos que habéis compartido y referencias de otras monedas y casos de uso bueno nos espera un futuro apasionante empezando por Sevilla ¿no Miguel? ¿has dicho? Sí, sí aquí hacemos la prueba de intercambiar monedas sociales locales te tomo la palabra Jaume Jaume te tomo la palabra intercambio de monedas locales shopping de monedas locales en el barrio más pobre de España que está aquí en el polígono sur y invitamos a Julio que se sume con la red y a hacerlo feliz de aplicar circles por ahí le llamaremos el ole swap ¿no? algo así mi arma swap mi arma swap bueno un placer muchísimas gracias y nos vemos en el hiperespacio gracias por la organización muchas gracias Jaume muchas gracias